Buenas gente, soy Josep, nos encontramos de nuevo en un nuevo video de Captain Subasarra de Unnicho en Pionzo y es para dar una noticia muy buena Los 3 DLCs, Espadas, Levin y Bunak van a llegar el día 3, es decir que el día 3 voy a jugar con ellos y espero hacer cooperativo con mis colegas y no jugaré solo Y otra super buena noticia es que el día 2, es decir mañana, sale el episodio New Hero de Lotomo Al final solo ha sido una pequeña edición al modo New Hero y esta vez haremos que Lotomo gane el campeonato New Hero con Nita y Morris y nada Nos veremos mañana y pasado con Captain Subasa, hasta luego